Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos en el canal de Tecno FPV y vamos a explicar cómo se hace un circuito con Arduino y un LED impulsador, de modo que cuando pulse el pulsador se encienda el LED, pero no por la protoboard, sino por Arduino. Vamos a ver el circuito, lo tenemos ya montado, pero a mí me gustaría desmontarlo para ver cómo va, porque lo que más costaba a mí realmente es hacer circuito. Entonces aquí tenemos el Arduino y lo que hemos hecho primero es una salida de tierra a esta parte, al menos. Entonces aquí tenemos el menos para terminar los circuitos y la de 5 voltios al más, aquí tenemos el más para empezar los circuitos. ¿Vale? Y luego como eso, lo que tú has dicho, Raúl, dos circuitos independientes. Por un lado está el LED que va conectado al pin digital 2 del Arduino. Aquí es donde se manda la señal, luego va a ir a la resistencia y luego al LED que termina en el negativo. ¿Ok? Un momento, la resistencia está regulada. Ah, no, no, está bien conectar, porque va, aquí va a llegar la señal para que se encienda, ¿vale? Va a salir del LED 2. Va a salir por la resistencia, va a llegar aquí y va a terminar en el LED. ¿Ok? Y luego el circuito independiente que va en el pin 3 del Arduino, es el que va a ser de lectura, ¿vale? Este va a ser de escritura, va a mandar datos, va a mandar 5 voltios y va a ir a enciender el diodo. Este va a ser de lectura, ¿vale? Lo que va a hacer es coger el dato de si esto está encendido o no. Bueno, aquí empieza el circuito del pulsador, aquí llega la corriente y si se enciende, ¿vale? Pasa la corriente por aquí. Esta es una resistencia de pull-up, que supongo que será para que no se funde el circuito cuando pulse. Pasa mucha intensidad, diga yo. Fijaros cómo ya funciona el circuito, pero funciona por el software, porque los dos circuitos son independientes. Recordamos que la salida está conectada al pin 2 y la entrada al pin 3. Cuando yo pulso el pulsador, va a llegar corriente aquí, de aquí, ¿vale? Ahora mismo no llega corriente y vamos a ver el software. Para ver el software nos metemos en archivo nuevo y vamos a escribir el programa desde el principio, ¿vale? Está aquí escrito, pero vamos para que lo veáis. Lo primero que hago es declarar una variable que se llama pinValue. La variable que tiene un valor obado. Y lo primero que tengo que hacer es declarar los pines, el pin 3 de entrada, que es el pin donde va enchufado el pulsador, ¿vale? La salida del pulsador, digamos, cuando se pulsa el pulsador va a estar en alto. Y el pin 2 de salida, que es donde está enchufado el diablo, ¿vale? Pues una vez que declaramos eso, nos vamos al loop. Ya os digo, podéis poner comentarios, ya veremos cómo declara variable para ponerlo en un punto más claro, pero el pin 3 del arduino, no ponemos la mayúscula, el pin 3 del arduino, es de, ¿es de qué? Es de entrada. Es de entrada. Y está conectado al pulsador. Y el pin 2 del arduino, es de salida, y está conectado al diablo. Y ahora voy a definir de forma que el bucle, el loop, siempre haga lo mismo. El valor de salida va a ser la lectura digital del pin 3, es decir, está llegando corriente al pin 3 porque tengo el pulsador pulsado. Si el valor es high, es decir, si está pulsado, ¿qué tengo que hacer? Pues pasarle directamente la señal, es decir, escribí digitalmente en el pin 2, es decir, enciéndeme el diodo, te voy a mandar corriente al arduino para encendiar el diodo. Sin embargo, si no está pulsado, pues me tiene que decir, oye, apágate, que no, que no, no está pulsado, así que apágate. Y esto lo hace infinitas veces. Lo guardo. Uy, perdón. Y 2 sub. ¿Vale? En principio pasa que no pasa nada, hay que esperar un poquito. Esperamos un poquito. Ya está subido, le damos al pulsador y vemos cómo efectivamente se enciende el diodo. Pero no como hemos hecho en otros circuitos porque el pulsador está directamente conectado al diodo, sino por software, el arduino controla el encendido del diodo, igual que puede controlar esto, puede controlar más cosas como vamos a ver a continuación. ¿Vale? Gracias por visitar el canal, darle like, suscríbete. Hasta luego. Uy, sin comer mi canal.